Si me cuentas un secreto, te vas a ganar un premiozazo. Cada vez que es Año Nuevo, como hacen peda en mi casa. ¡Puta, qué rico! Mi hermana, cuando ya se pone hasta las anclas, ya me da un tequilita o algo. ¡Ah, huevo! ¿Y qué más? Una chelita. ¿Chelita? Ah, ojalá. ¿Y cuál es la que te gusta más? La modelo. ¿La modelo? Si me cuentas un chisme, te vas a ganar un premio bien chido, ¿va? De que un niño tenía pibos en el salón. Es que, mira, el niño se rascó la cabeza con una libreta y le salió un puño de chinches. ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡No, macho! ¿Y se los pasó a todos o qué? No, nomás, ya no nos lo volvíamos a acercar. He empezado, Woody. ¿Qué le quieres decir ahí a tu amigo? Pues que se bañe. ¡No, macho! Mira, si me cuentas un secreto o un chisme, te vas a ganar un premio. Hay una vecina que es bien loca porque primero se va a la casa con uno, después se va enfrente de nuestra casa con otro. ¡No, macho! Después en el parque hay un parque, se va con otro y después se anda besuqueando con todos. ¿Y la queso? ¿La queso? La queso fuerte. La vecina que se encontraron vagándose en una camioneta con cuatro muchachos. ¿Y cómo es conocida y cómo le dicen? De loca. Es bien loca. Si me cuentas un chisme, un secreto bien poderoso, te vas a ganar un premio. El chisme es que mi tía está embarazada, pero mi tío no sabe. ¡No, la pincha chacana! ¡No manches! ¿Y tú cómo supiste? Pues, andaba de chismoso y andaba viendo su diario. Y ahí decía. ¿En el diario? ¿Tú te metiste a ver el diario? Es que le dije a mamá, ¿qué pasa a ti si tienes dos mujeres? Pues mejor sácate el ojo. Y le dije a mi mamá, no, ¿y por qué mi papá mejor no se saca el ojo? Nos vas a contar un chisme y te ganas un premio, va. Mi tío y mi tía se divorciaron. ¿Por qué se divorciaron? Porque peleaban mucho. ¿Cómo supiste eso? Porque mi mamá acompañó a mi tía a poner el divorcio. Te mandan un saludo ahí a tu estío. Adiós. ¡Hola! ¡Se me quitó, se me quitó! Jessica, ¿te vas a ganar un premio si me cuentas un chisme bien bueno, va? Es que una vez mi hermana se agarró con dos tías. Una tía estaba lavando y mi hermana empieza a decirle de cosas a su hija. Y así se inicia la guerra. Y mi tía se enoja y le empieza a lanzar agua. Y ella le empieza a decirle cosas y al final, como era un jueves familiar, toda la familia empezó a agarrarse y luego... Y mi mamá se enojó y nos fuimos para la casa porque vivíamos bien lejos. Ahora sí, ya valdieron mar. Y nada más veníamos a ver a la familia, pero como se habían agarrado, ya no volvimos y hasta ahorita se están perdonando. ¡Qué buena noticia! Oye, ¿nos vas a contar un chisme y te ganas un premio, va? Una vez habíamos ido a una fiesta y, bueno, estaban mis primos. Mis primos andaban en un cuarto y cuando me metí se andaban dando unos besitos. ¿Con quién? Mi prima con mi primo. ¿Primo con primo? Oye, ¿nos vas a contar un chisme y te ganas un premio, va? Ah, tengo un hermano que tiene una novia y la novia está embarazada, pero mi papá no sabe. Ah, ¿esto le estás contando aquí a todos que la novia de tu hermano está embarazada? Bueno, raza. Si me cuentas un chisme o un secreto, te vas a ganar un premio. Mi mamá se subía a un juego grande y cuando la subía más arriba, chilló y se mió. No se vale, mi hija. No se vale. Sí, ¿qué deseaste? Yo te sigo. ¿Qué buena onda? Ah, sí, sí. Fue que buen gacho, raza. Si me cuentas un chisme, te vas a ganar un premio, va? La otra vez encontrar a los maestros y besarse detrás de los baños. ¿Y qué? ¿Qué pasó? Me dijeron que no le dijera a nadie. ¡Ay, mi gran secreto! A ver, mi Tadeo, si me cuentas un chisme o un secreto, te vas a ganar un premio. No, pues es que estábamos ahí en la escuela y un morrillo me la hizo de pleito y que sacó una navaja. ¿Qué fue lo que pasó en ese preciso momento? Corrí. Hiciste lo correcto, pa'o. Te vas a ganar un premio si me cuentas un chiste bien chido, va? ¿Un chisme? ¿Un chisme? Chisme. Chisme, chisme. ¿Cómo es? Chisme, chisme. ¿Y yo qué no sé? Chiste. ¿Cómo es? Un día andábamos allá en mi casa, en la calle de atrás. Unas señoras andaban agarrando a unos señores. ¿Por qué andaban de ratas? ¿Y si quedaron completos o no? No, uno así le... Te vas a ganar un premio si me cuentas un chisme bien bueno, va? Mi hermana se hizo del baño en un juego mecánico. No manches, Johnson también era... ¿En qué juego? En la montaña rusa. ¿Así dejó así un embarradero? Sí. Híjole. Imagínate que vayas caminando desde la montaña rusa acá. ¿Qué onda, amigo? ¿Cómo te llamas? Lucas Jacobo. Oye, vas a contarnos un chisme y te ganas un premio, va? Un día, cuando andaba en mi escuela, unas niñas andaban jugando y una se abrió la boca. Gracias, muchas gracias y muy buena noche. Te vas a ganar un premio si me cuentas un chisme bien bueno, va? Una vez que fui a una fiesta, yo y mi hermana y mis primos estábamos jugando en el inflable porque era una fiesta y después una niña le dio un puñetazo en la pastilla a mi hermana y mi hermana se enojó. Entonces la niña se había bajado y pasó un ratito más y trajimos a todos los primos. Seis horas y media después... Le empezamos a decir de cosas y todo así y los niños fueron de chismosos. Tres semanas después... Mía, que ya está grande y que esa tenía un hijo y... Dos mil años más tarde... Entonces le dijeron a ella y como ella conoce a nuestros papás, le fueron a decir a ellos. Esta historia continuará. ¡Eh, Razona! Y está disponible el nuevo cumbión... ¡Como tú ninguna! Para que vayan a reproducirlo a todas las plataformas, raza. No olviden mandarnos sus videos cantando este cumbión. Los vamos a estar subiendo a todas nuestras redes, raza. ¡Ánimo! Y como ya saben, pórtense bien y ¡vájate! Los ADN La, 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 la Los ADN La, 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 la Los ADN